Aprenderemos a confeccionar un hermoso enterizo para bebés de 4 a 6 meses. Acá tenemos las piezas previamente cortadas, tenemos la parte inferior, que es un short, guiándonos del patrón con su centímetro para la costura. Tenemos por acá para las mangas un faralao y los tirantes, también tenemos la parte delantera de la pechera y la parte de los costados o laterales. También tenemos la parte trasera, acá está, esta es completa, con doblez por acá. Y tenemos también unas franjas que hemos cortado para los refuerzos. Vamos a indicarte las medidas de este refuerzo. De ancho tiene 2.5 centímetros y de largo 19 centímetros. Vamos a cortar dos para refuerzos de sisa y pechera. Muy bien, vamos a retirar el patrón. Al final del video podrás visualizarlo con más detalle. Vamos a iniciar con la parte trasera, es esta la que está completa. Y vamos a colocarle la parte de los laterales. Dejando la parte principal hacia adentro, realizamos costura por los laterales. Muy bien, hemos realizado la costura recta acompañada de overlock por laterales. De esta manera unimos la parte lateral con la parte trasera. Ahora sí le vamos a colocar el refuerzo. Por acá tenemos estas franjas de tela. Y lo vamos a hacer desde la parte interna. Dejando la parte principal, así, desde la parte interna. Vamos a realizar una primera costura recta de extremo a extremo por la sisa. Luego abrazamos hacia la parte principal y doblamos un centímetro. Vamos a realizar costura recta en ambos lados. Luego de realizar la costura ya colocamos el refuerzo. Así se ve en la parte interna y en la parte principal se ve de esta manera. Colocamos los refuerzos en ambas sisas. Luego de realizar esa costura, vamos a realizar un overlock por acá. También en la parte superior. Luego de realizar esa costura, vamos a trabajar con la parte del faralao de los tirantes. Acá tenemos dos. Y estos tienen la siguiente medida. Vamos a cortar dos rectángulos. De ancho tienen 6 centímetros. Y de largo, 39 centímetros. Luego de cortar esos dos rectángulos, lo colocamos juntos. Así. Los dos, doblamos a la mitad y realizamos una costura de forma curva en los extremos para obtener esta forma. Vamos a realizar un overlock por la parte curva y una costura alta por acá para alar el hilo y hacer unos ruches. Vamos a realizar esas costuras. Muy bien, hemos realizado la costura, realizando overlock por la parte curva y realizando una puntada alta por la parte recta y alamos el hilo para obtener estos ruches. Realizamos overlock por donde indicamos. Luego de realizar esas costuras, vamos a colocar estos tirantes o estos faralaos en los tirantes. Los tirantes tienen de largo 22.5 centímetros y de ancho 5 centímetros. Son dos. A los cuales le vamos a colocar los faralaos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Lo colocamos así, dejando 2 centímetros antes de llegar a la orilla. Podemos arruchar un poco más, 2 centímetros por acá y 2 centímetros del otro extremo. Y realizamos costura recta. También del otro lado vamos a dejar 2 centímetros. Hemos realizado la costura, dejando 2 centímetros en cada extremo y fijando con costura recta los faralaos a los tirantes. El paso siguiente es doblar este centímetro acá. Así. Luego doblar esta parte un centímetro también. Y doblar así. Para obtener el tirante y ocultar la costura. Vamos a realizar costura recta. Al igual que del otro lado. Vamos a realizarlo tipo bies. Muy bien, hemos realizado la costura de esta manera. Siguiendo este paso nos va a quedar un bonito acabado. Doblamos medio centímetro, luego el centímetro completo para obtener este resultado tipo bies y los tirantes. Muy bien, luego de tener los tirantes por acá, vamos a ubicarlos en la parte trasera. Lo colocamos así. Luego de realizar una pequeña costura doblamos de esta manera un centímetro y realizamos un pespunte por acá. También del otro lado. Colocamos así. Doblamos. Y realizamos un pespunte de extremo a extremo por acá. Muy bien, hemos realizado la costura ubicando así los tirantes en la parte trasera. Luego doblamos un centímetro, colocamos un pespunte y cortamos el sobrante. El paso siguiente es colocarlo hacia la parte delantera. Doblamos este centímetro, esa pestaña, hacia adentro. Doblamos un centímetro también por acá. Luego de doblar, también lo realizamos del otro lado. Un centímetro acá, un centímetro en la parte superior. Luego de realizar esas costuras, vamos a ubicar los tirantes. Lo hacemos así, lo colocamos sobre la pechera de la parte o del costado, así. Realizamos una costura por ahí, también del otro lado. Vamos a fijar estos tirantes. Luego de fijar los tirantes, vamos a trabajar con la pechera. Por acá la tenemos. Es un rectángulo de tela. En el video o al final del video podrán visualizar las medidas. Bueno, la vamos a indicar de una vez. 15 centímetros por 17.5 es la medida de este rectángulo. Para la pechera. Antes de ubicarla acá, vamos, tenemos dos. Vamos a dejar la parte principal hacia adentro para realizar costura, dejando un centímetro por todo el contorno, menos en la parte inferior, para voltear. Luego de realizar las costuras, colocamos hacia adelante los tirantes, realizamos costura fijándolos hacia la parte delantera. Ahora, doblamos el centímetro en los lados y colocamos la costura en la pechera, volteamos y realizamos un pespunte. Así nos va a quedar, realizando ese pespunte y lo vamos a ubicar en la parte delantera. Así. Lo colocamos así. Y vamos a realizar una costura por acá, en la parte inferior. Y de este lado vamos a colocar botones y ojales. Por acá tenemos estos botones dorados. Ustedes pueden ubicar el color, el tamaño y la forma del botón de su preferencia. De este lado vamos a fijarlo con costura. Y de este lado vamos a colocar los botones. Luego de realizar los ojales, vamos a abrir los ojales. Así, con mucho cuidado. Y ya fijamos los botones del otro lado. Muy bien, fíjense qué detalle. Qué modelo tan bonito, tan original. Luego de realizar esas costuras, acá tenemos la pechera. De este espectacular enterizo para bebés de 4 a 6 meses. El paso siguiente es la parte inferior. La tenemos previamente cortada. Por acá está. Es un pantaloncito o un short. Vamos a unir las piezas. Parte trasera y parte delantera la cortamos iguales. Dejando la parte principal hacia adentro, realizamos costura por la curva. Costura recta y overlock. Luego de realizar esas costuras por acá. En la parte del tiro. Vamos a encarar partes principales para realizar la costura por los laterales. Muy bien. También costura en la entrepiernas. Costura recta y overlock. Luego de realizar las costuras, ya unimos parte trasera y parte delantera con costura recta. Dejando un centímetro acompañado de overlock laterales y parte inferior. Nos queda así. Ahora en la parte superior vamos a colocar en la pechera que la tenemos por acá. Lista. Vamos a introducir así. Muy bien. Para realizar la costura por la parte media. Muy pendientes de la costura de los laterales. Colocarnos juntas. Las costuras hacia la parte trasera. Y realizamos costura por todo el contorno. Dejando un centímetro. Luego de realizar la costura, nos queda así. Ya fijamos parte inferior con la parte superior. Dejamos un centímetro. Realizamos overlock por el orillo. También aprovechamos y realizamos overlock en la parte del ruedo. Así. Ahora vamos a ubicar una elástica, una de las más finas, para ajustar un poco en la parte media de este lindo enterizo. Esta elástica mide de largo 41.5 centímetros. Es muy finita. Y la vamos a ubicar en la parte media. Vamos a ubicarla acá. Acá nos queda como una pestaña. Recuerden, dejamos un centímetro. Vamos a ubicarla así. Abrazando la elástica sin pisar la elástica por todo el contorno. Luego de unir los extremos de la elástica, retiramos el botón para que no vaya a molestar a la hora de coser. Y ubicamos esta elástica en la parte media. Así. Luego de colocar la banda elástica en la parte media, fíjense qué hermoso queda. El paso siguiente es realizar el ruedo. Para ello vamos a ubicarle unas elásticas. Acá tenemos esta, mide un centímetro de ancho y de largo 25 centímetros. Tenemos una para cada lado. Luego de unir los extremos formando un aro, la vamos a ubicar en la parte inferior. De esta manera la ubicamos, superando el ancho de la elástica. Abrazamos y pasamos costura sin pisar la elástica en ambos lados. Muy bien, hemos colocado la elástica en la parte inferior. Fíjense qué detalle, qué bonito queda en la parte baja este precioso enterizo. También en la parte media colocamos la elástica. Y de esta manera vamos a obtener este resultado si sigues nuestro paso a paso. ¿Te ha gustado este video? Háznoslo saber en los comentarios. Es un precioso enterizo para bebés de 4 a 6 meses. Ahora los patrones. Por acá tenemos el patrón de este lindo enterizo. Vamos a realizar primeramente los márgenes. Línea horizontal y línea vertical. En la unión de las dos líneas colocamos nuestro punto de partida por acá. De este punto vamos a medir 9 centímetros en la parte superior y colocamos un puntito por acá. Luego, desde el punto inicial bajamos 15 centímetros. Largo total de la pechera, colocamos un punto. Hacia adentro medimos 15 centímetros. Colocando un punto. Y unimos estos dos puntos con una línea recta. De este punto subimos 10 centímetros y colocamos un puntito por acá. Uniendo los puntos con línea recta. Y este punto vamos a trazar una línea curva para unirlo con este. Obteniendo así la sisa. Esta es la parte trasera. Vamos a cortar una pieza con el doblez de la tela por acá. Luego, para la parte de los laterales, continuamos la línea. Colocamos un punto por acá. Hacia adentro medimos 4.5 centímetros y colocamos un punto. Unimos con línea recta. Luego bajamos 15 centímetros. Largo total. Colocamos un punto. Hacia adentro medimos 10.5 centímetros. Colocando un puntito por acá. Y unimos estos dos puntos con línea recta. Subimos 10 centímetros. Colocando un punto. Uniendo los puntos con línea recta. Y este punto lo unimos con el que tenemos en la parte superior. Con una línea curva. Obteniendo así la sisa. Vamos a cortar dos piezas iguales para los laterales. Colocándole el centímetro para la costura. Para la parte inferior vamos a realizar el short. De este precioso enterizo. Continuando con los márgenes. Línea horizontal y línea vertical. También le colocamos por acá el centímetro para la costura. Colocamos nuestro punto de partida por acá. Y en la parte superior e inferior vamos a colocar las siguientes medidas. Medimos 3.5 centímetros y colocamos un punto por acá. De este punto vamos a medir 15 centímetros colocando un punto por acá. Desde el punto inicial bajamos 19 centímetros. Colocamos un punto. Y unimos estos dos puntos con una línea curva para el tiro. De este punto vamos a bajar 4.5 centímetros. Colocamos un punto. Hacia adentro medimos 2.5 centímetros. Colocamos un puntito por acá. Y unimos estos dos puntos con esta línea inclinada recta. De este punto hacia adentro medimos 16 centímetros. Colocamos un punto. Y unimos los puntos con línea recta. Luego este punto lo unimos con el que está en la parte superior. Trazamos línea recta. Le colocamos el centímetro para la costura por todo el contorno. Y vamos a cortar 4 piezas iguales para la parte del short. Para obtener este precioso enterizo. Es un enterizo para niñas de 4 a 6 meses. Las medidas de la parte del rectángulo de la pechera y las elásticas se encuentran en el tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!